La vi por primera vez, bailando reggaeton y me enamoré Pensando en sus movimientos me quedé Yo me quedé y le dije bebé, yo te paso a buscar Esa nena se pone linda, se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero, quiero chingarla y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes, que fume y lo tenga natural Y lo tenga natural, ese cuerpito que tiene es natural Le gusta lo caro cuando es material, cuando ella lo mueve se ve fenomenal Espectacular, me gusta comerte a lo animal Que no tenga chance ni de respirar Y que los vecinos sepan quien te da Y no es casualidad que me gustes más Que solo conmigo te vienes y vas Que si tú lo quieres te lo compro y ya Que tú eres mi bala y es tu 45 para la cana Me la voy a llevar Y cuando esté sola te voy a besar Mami no abra el pico que así come más Tú no digas nada, ponte a disfrutar Y después te paso a buscar Esa nena se pone linda, se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo, papi, que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero, quiero chingarla y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes, que fume y lo tenga natural Sé que ya no es médica, pero si es malefica Pa' nada patética, a lo bello identica Solita se lubrica, usa ropa gótica Rompita muy cortita, bonita no pálida En la nave música, en la bolsa motita La bebé fanática, veneno muy tóxica Ando caliente de su joven Me gusta su culo y la teta son dos Yo creo en ese twerking, en ese bombón Que a ella le gusta que le dé el mayor Ella usa Gucci y odio amor Le gustan los panties, pero puestos no Le irrita ese látex, no quiere condón Quiere que se lo haga como dijo Dios Que ella es mi puta, Simón Que ella es mi puta, Simón Tú eres mi young, y yo tu jean No quiere gan Yo soy su jean, fuma y toma Le gusta el jean, le gusta el reggaeton, machín Tú eres mi young, y yo tu jean No quiere gan Yo soy su jean, fuma y toma Le gusta el jean, le gusta el reggaeton, machín Lo que me gusta el reggaeton, machín No quiere gan Una vez, bailando reggaeton y me enamoré Pensando en sus movimientos me quedé Yo me quedé, y le dije bebé, yo te paso a buscar Esa nena se pone linda, se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi, que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero, quiero chingarla y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes, que fume y lo tenga natural Y lo tenga natural Ese cuerpito que tiene es natural Le gusta lo caro cuando es material Cuando ella lo mueve se ve fenomenal Espectacular Me gusta comerte a lo animal Que no tenga chance ni de respirar Y que los vecinos sepan quien te da Y no es casualidad Que me gustes más Que solo conmigo te vienes y vas Que si tú lo quieres te lo compro y ya Que tú eres mi bala y es tu 45 para la cana Me la voy a llevar Y cuando esté sola te voy a besar Mami no hablo el pico que así come más Tú no digas nada, ponte a disfrutar Y después te paso a buscar Esa nena se pone linda, se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi, que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero Quiero chingarla y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes Que fume y lo tenga natural Sé que ya no es médica Pero si es maléfica Pa' nada patética A lo bello identica Solita se lubrica Usa ropa gótica Rompita muy cortita Bonita no pálida En la nave música En la bolsa motita La bebé fanática Veneno muy tóxica Ando caliente de esos ojos Me gusta su culo y la teta son dos Yo creo en ese twerking, en ese bombón Que a ella le gusta que le dé el mayor Ella usa Gucci y odio Le gustan los panties pero puestos no Le irrita ese látex, no quiere condón Quiere que se lo haga como dijo Dios Que ella es mi puta, Simón Que ella es mi puta, Simón Tú eres mi young Y yo tu jean No quiere gan Yo soy su jean Fuma y toma Le gusta el jean Le gusta el reggaeton Machín Tú eres mi young Y yo tu jean No quiere gan Yo soy su jean Fuma y toma Le gusta el jean Le gusta el reggaeton Machín Le gusta el reggaeton Bailando reggaeton y me enamoré Pensando en sus movimientos me quedé Yo me quedé y le dije bebé yo te paso a buscar Esa nena se pone linda, se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero, quiero chingarle y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes que fume y lo tenga natural Y lo tenga natural, ese cuerpito que tiene es natural Le gusta lo caro cuando es material Cuando ella lo mueve se ve fenomenal, espectacular Me gusta comerte a lo animal, que no tenga chance ni de respirar Y que los vecinos sepan quien te da y no es casualidad que me gustes más Que solo conmigo te vienes y vas, que si tú lo quieres te lo compro y ya Que tú eres mi bala y es tu 45 para la cana, me la voy a llevar Y cuando estés sola te voy a besar, mami no abra el pico que así come más Tú no digas nada, ponte a disfrutar y después te paso a buscar Esa nena se pone linda, se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero, quiero chingarle y verla bailar Me gusta anotar sus tatuajes, que te fume y lo tenga nada Sé que ya no es médica, pero si es mal explica Pa' nada patética, a lo bello idéntica Solita se lubrica, usa ropa gótica Ropita muy cortita, bonita no pálida En la nave música, en la bolsa motita La bebé es fanática, veneno muy tóxica Ando caliente de su voz, me gusta su culo y la teta son dos Yo creo en ese twerking, en ese bombón Que a ella le gusta que le dé el mayor Ella usa Gucci, yo Dios Le gustan los panties, pero puestos no Le irrita ese látex, no quiere condón Quiere que se lo haga como dijo Dios Que ella es mi puta, Simón Que ella es mi puta, Simón Tú eres mi young, y yo tu jean No quiere gan, yo soy su jean Fuma y toma, le gusta el jean Le gusta el reggaeton, machín Tú eres mi young, y yo tu jean No quiere gan, yo soy su jean Fuma y toma, le gusta el jean Le gusta el reggaeton, machín Yee-e-e-e... Eh... Eh, 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 eh... La vi por primera vez Bailando reggaeton y me enamoré Pensando en sus movimientos me quedé Yo me quedé y le dije bebé Yo te paso a buscar Esa nena se pone linda Se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi Que si quiere por instagram Ella sabe que yo la quiero Quiero chingarle y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes Prefume y lo tenga natural Y lo tenga natural Ese cuerpito que tiene es natural Le gusta lo caro cuando es material Cuando ella lo mueve se ve fenomenal Espectacular Me gusta comerte a lo animal Que no tenga chance ni de respirar Y que los vecinos sepan quien te da Y no es casualidad que me gustes más Que solo conmigo te vienes y vas Que si tú lo quieres te lo compro y ya Que tú eres mi bala y es tu 45 Para la cana me la voy a llevar Y cuando esté sola te voy a besar Mami no hablo al pico que así come más Tú no digas nada ponte a disfrutar Y después te paso a buscar Esa nena se pone linda Se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi Que si quiere por instagram Ella sabe que yo la quiero Quiero chingarle y verla bailar Me gustan hasta sus tatuas De que fume y lo tenga nada Sé que ya no es médica Pero si es malepica Pa' nada patética A lo bello idéntica Solita se lubrica Usa ropa gótica Ropita muy cortita Bonita no pálida En la nave música En la bolsa motita La bebé fanática Veneno muy tóxica Ando caliente de esos ojos Me gusta su culo y la teta son dos Yo creo en ese twerking En ese bombón Que a ella le gusta Que le dé el mayor Ella usa gucci Que odio Le gustan los panties Pero puestos no Le irrita ese látex No quiere condón Quiere que se lo haga Como dijo Dios Que ella mi puta Simón Que ella mi puta Simón Tú eres mi young Y yo tu jean No quiere gan Yo soy su jean Fuma y toma Le gusta el jean Le gusta el reggaeton Machin Tú eres mi young Y yo tu jean No quiere gan Yo soy su jean Fuma y toma Le gusta el jean Le gusta el reggaeton Machin Música Música La vi por primera vez Bailando reggaeton y me enamoré Pensando en sus movimientos me quedé Y aún me quedé y le dije bebé Yo te paso a buscar Esa nena se pone linda Se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi Que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero Quiero chingarla y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes Que fume y lo tenga natural Y lo tenga natural Ese cuerpito que tiene es natural Le gusta lo caro cuando es material Cuando ella lo mueve se ve fenomenal Espectacular Me gusta comerte a lo animal Que no tenga chance ni de respirar Y que los vecinos sepan quien te da Se pone linda se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi Que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero Quiero chingarla y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes Que se fume y lo tenga natural Sé que ella no es médica Sé que ella no es médica Pero si es mal explica Pa' nada patética A lo bello idéntica Solita se lubrica Usa ropa gótica Ropita muy cortita Bonita no pálida En la nave música En la bolsa motita En la bolsa motita La bebe fanática Veneno muy tóxica Ando caliente de su voz Me gusta su culo y la teta son dos Yo crono ese twerking en ese bombón Que a ella le gusta que le dé el mayor Ella usa Gucci Y odio Le gustan los panties Pero puestos no Le irrita ese látex No quiere condón Quiere que se lo haga Como dijo Dios Que ella es mi puta Simón Que ella es mi puta Simón Tú eres mi young Y yo tu jean No quiere gan Yo soy su jean Fuma y toma Le gusta el jean Le gusta el reggaeton Machín Tú eres mi young Y yo tu jean No quiere gan Yo soy su jean Fuma y toma Le gusta el jean Le gusta el reggaeton Machín Machín Chup 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 Le gusta el reggaeton Chup Chup Hey 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 La vi por primera vez Bailando reggaeton Y me enamoré Pensando en sus movimientos Me quedé Yo me quedé Y le dije bebé yo te paso a buscar Esa nena se pone linda, se pone saco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero, quiero chingarle y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes, perfume y lo tenga natural Y lo tenga natural Ese cuerpito que tiene es natural Le gusta lo caro cuando es material Cuando ella lo mueve se ve fenomenal, espectacular Me gusta comerte a lo animal Que no tenga chance ni de respirar Y que los vecinos sepan quien te da y no es casualidad Que me gustes más, que solo conmigo te vienes y vas Que si tu lo quieres te lo compro y ya Que tu eres mi bala y es tu 45 para la cana Me la voy a llevar Y cuando estés sola te voy a besar Mami no abra el pico que así come más Tu no digas nada, ponte a disfrutar Y después te paso a buscar Esa nena se pone linda, se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi que si quiere por instagram Ella sabe que yo la quiero, quiero chingarle y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes, perfume y lo tenga natural Sé que ella no es medica, pero si es malefica Pa' nada patética, a lo bello identica Solita se lubrica, usa ropa gótica Rompita muy cortita, bonita no pálida En la nave música, en la bolsa motita La bebé es fanática, veneno muy tóxica Ando caliente de esos ojos Me gusta su culo y la teta son dos Yo creo en ese twerking, en ese bombón Que a ella le gusta que le dé el mayor Ella usa Gucci, yo Dios Le gustan los panties, pero puestos no Le irrita ese látex, no quiere condón Quiere que se lo haga como dijo Dios Que ella mi puta, Simón Que ella mi puta, Simón Tú eres mi yang Y yo tu jean, no quiere gan Yo soy su jean, fuma y toma Le gusta el jean Le gusta el reggaeton, machín Tú eres mi yang Y yo tu jean, no quiere gan Yo soy su jean, fuma y toma Le gusta el jean Le gusta el reggaeton, machín Le gusta el reggaeton, machín Bailando reggaeton y me enamoré Pensando en sus movimientos me quedé Yo me quedé y le dije bebé yo te paso a buscar Esa nena se pone linda, se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi que si quieres por Instagram Ella sabe que yo la quiero, quiero chingarle y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes y perfume y lo tenga natural Y lo tenga natural, ese cuerpito que tiene es natural Le gusta lo caro cuando es material Cuando ella lo mueve se ve fenomenal, espectacular Me gusta comerte a lo animal, que no tenga chance ni de respirar Y que los vecinos sepan quien te da y no es casualidad Que me gustes más, que solo conmigo te vienes y vas Que si tú lo quieres te lo compro y ya Que tú eres mi bala y es tu 45 para la cana Me la voy a llevar y cuando estés sola te voy a besar Mami no abra el pico que así come más Tú no digas nada, ponte a disfrutar y después te paso a buscar Esa nena se pone linda, se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi que si quieres por Instagram Ella sabe que yo la quiero, quiero chingarle y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes Que se fume y lo tenga natural Sé que ya no es médica, pero si es mal explica Pa' nada patética, a lo bello identica Solita se lubrica, usa ropa gótica Rompita muy cortita, bonita no pálida En la nave música, en la bolsa motita La bebé es fanática, veneno muy tóxica Ando caliente de esos ojos Me gusta su culo y la teta son dos Yo creo en ese twerking, en ese bombón Que a ella le gusta que le dé el mayor Ella usa Gucci, yo Dios Le gustan los panties, pero puestos no Le irrita ese látex, no quiere condón Quiere que se lo haga como dijo Dios Que ella es mi puta, Simón Que ella es mi puta, Simón Tú eres mi young Y yo tu jean, no quiere gan Yo soy su jean, fuma y toma Le gusta el jean, le gusta el reggaeton Machín Tú eres mi young Y yo tu jean, no quiere gan Yo soy su jean, fuma y toma Le gusta el jean, le gusta el reggaeton Machín Machín La vi por primera vez Bailando reggaeton y me enamoré Pensando en sus movimientos me quedé Yo me quedé y le dije bebé yo te paso a buscar Esa nena se pone linda, se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero, quiero chingarle y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes que fume y lo tenga natural Y lo tenga natural, ese cuerpito que tiene es natural Le gusta lo caro cuando es material Cuando ella lo mueve se ve fenomenal, espectacular Me gusta comerte a lo animal, que no tenga chance ni de respirar Y que los vecinos sepan quien te da y no es casualidad Que me gustes más, que solo conmigo te vienes y vas Que si tú lo quieres te lo compro y ya Que tú eres mi bala y es tu 45 para la cana Me la voy a llevar y cuando estés sola te voy a besar Mami no abra el pico que así come más Tú no digas nada, ponte a disfrutar y después te paso a buscar Esa nena se pone linda, se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero, quiero chingarle y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes Y que fume y lo tenga natural Sé que ya no es médica, pero si es maléfica Pa' nada patética, a lo bello idéntica Solita se lubrica, usa ropa gótica Rompita muy cortita, bonita no pálida En la nave música, en la bolsa motita La bebé fanática, veneno muy tóxica Ando caliente de esos ojos Me gusta su culo y la teta son dos Yo creo en ese twerking, en ese bombón Que a ella le gusta que le dé el mayor Ella usa Gucci, yo Dios Le gustan los panties, pero puestos no Le irrita ese látex, no quiere condón Quiere que se lo haga como dijo Dios Que ella es mi puta, Simón Que ella es mi puta, Simón Tú eres mi young Y yo tu jean, no quiere gan Yo soy su jean, fuma y toma Le gusta el jean, le gusta el reggaetón Más chin Tú eres mi young Y yo tu jean, no quiere gan Yo soy su jean, fuma y toma Le gusta el jean, le gusta el reggaetón Más chin Más chin La vi por primera vez Bailando reggaetón y me enamoré Pensando en sus movimientos me quedé Yo me quedé y le dije bebé Yo te paso a buscar Esa nena se pone linda Se pone estaco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero, quiero chingarla y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes Que fume y lo tenga natural Y lo tenga natural Ese cuerpito que tiene es natural Le gusta lo caro cuando es material Cuando ella lo mueve se ve fenomenal Espectacular Me gusta comerte a lo animal Que no tenga chance ni de respirar Y que los vecinos sepan quien te da Y no es casualidad Que me gustes más Que solo conmigo te vienes y vas Que si tú lo quieres te lo compro y ya Que tú eres mi bala y es tu 45 Para la cana me la voy a llevar Y cuando estés sola te voy a besar Mami no abra el pico que así come más Tú no digas nada, ponte a disfrutar Y después te paso a buscar Esa nena se pone linda, se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo papi que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero, quiero chingarla y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes Que fume y lo tenga natural Sé que ella no es médica, pero si es maléfica Pa' nada patética, a lo bello idéntica Solita se lubrica, usa ropa gótica Rompita muy cortita, bonita no pálida En la nave música, en la bolsa motita La bebé fanática, veneno muy tóxica Ando caliente de sofá, me gusta su culo y la teta son dos Yo creo en ese twerking, en ese bombón Que a ella le gusta que le dé el mayor Ella usa Gucci, yo Dios Le gustan los panties, pero puestos no Le irrita ese látex, no quiere condón Quiere que se lo haga como dijo Dios Que ella es mi puta, Simón Que ella es mi puta, Simón Tú eres mi yang, y yo tu jean No quiere gan, yo soy su jean Fuma y toma, le gusta el jean Le gusta el reggaeton, machín Tú eres mi yang, y yo tu jean No quiere gan, yo soy su jean Fuma y toma, le gusta el jean Le gusta el reggaeton, machín Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh La vi por primera vez Bailando reggaeton y me enamoré Pensando en sus movimientos me quedé Yo me quedé Y le dije, bebé, yo te paso a buscar Esa nena se pone linda Se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo, papi Que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero Quiero chingarla y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes Que fume y lo tenga natural Y lo tenga natural Ese cuerpito que tiene es natural Le gusta lo caro cuando es material Cuando ella lo mueve se ve fenomenal Espectacular Me gusta comerte a lo animal Que no tenga chance ni de respirar Y que los vecinos sepan quién te da Y no es casualidad Que me gustes más Que solo conmigo te vienes y vas Que si tú lo quieres te lo compro y ya Que tú eres mi bala y es tu 45 Para la cana Me la voy a llevar Y cuando esté sola te voy a besar Mami no hablo al pico que así come más Tú no digas nada Ponte a disfrutar Y después te paso a buscar Esa nena se pone linda Se pone taco y sale a vacilar Esa nena me dijo, papi Que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero Quiero chingarla y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes Que fume y lo tenga natural Sé que ya no es medicada Pero si es malepica Pa' nada patética A lo bello idéntica Solita se lubrica Usa ropa gótica Rompita muy cortita Bonita no pálida En la nave música En la bolsa motita La bebé fanática Veneno muy tóxica Ando caliente de su voz Me gusta su culo y la teta son dos Yo creo en ese twerking En ese bombón Que a ella le gusta que le dé el mayor Ella usa Gucci Que odio a vos Le gustan los panties Pero puestos no Le irrita ese látex No quiere condón Quiere que se lo haga como dijo Dios Que ella es mi puta Simón Que ella es mi puta Simón Tú eres mi young Y yo tu jean No quiere gan Yo soy su jean Fuma y toma Le gusta el jean Le gusta el regga Están aquí Le gusta el regga Le gusta el regga Le gusta el regga Primera vez Bailando regga Ni me enamoré Pensando en sus movimientos Me quedé Yo me quedé Y le dije bebé Yo te paso a buscar Esa nena se pone linda Se pone taco Y sale a vacilar Esa nena me dijo Papi Que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero Quiero chingarle Y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes Que fume y lo tenga natural Y lo tenga natural Ese cuerpito que tiene es natural Le gusta lo caro cuando es material Cuando ella lo mueve se ve fenomenal Espectacular Me gusta comerte a lo animal Que no tenga chance ni de respirar Y que los vecinos sepan quién te da Y no es casualidad Que me gustes más Que solo conmigo te vienes y vas Que si tú lo quieres te lo compro y ya Que tú eres mi bala Y es tu 45 Para la cana Me la voy a llevar Y cuando esté sola te voy a besar Mami no abra el pico Que así come más Tú no digas nada Ponte a disfrutar Y después te paso a buscar Esa nena se pone linda Se pone taco Y sale a vacilar Esa nena me dijo Papi Que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero Quiero chingarle Y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes Que fume y lo tenga natural Sé que ella no es medica Pero si es mal explica Pa' nada patética A lo bello identica Solita se lubrica Usa ropa gótica Rompita muy cortita Bonita no pálida En la nave música En la bolsa motita La bebé fanática Veneno muy tóxica Ando caliente de sofro Me gusta su culo Y la teta son dos Yo creo en ese twerking En ese bombón Que a ella le gusta Que le dé el mayor Ella usa Gucci Y odio Le gustan los panties Pero puestos no Le irrita ese látex No quiere condón Quiere que se lo haga Como dijo Dios Que ella es mi puta Simón Que ella es mi puta Simón Tú eres mi young Y yo tu jean No quiere gan Yo soy su jean Fuma y toma Le gusta el jean Le gusta el reggaeton Machín Tú eres mi young Y yo tu jean No quiere gan Yo soy su jean Fuma y toma Le gusta el jean Le gusta el reggaeton Machín No quiere gan No quiere gan La vez Bailando reggaeton Y me enamoré Pensando en sus movimientos Me quedé Yo me quedé Y le dije Bebé Yo te paso a buscar Esa nena se pone linda Se pone taco Y sale a vacilar Esa nena me dijo Papi Que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero Quiero chingarle Y verla bailar Me gustan hasta sus tatuajes Que fuma y lo tenga natural Y lo tenga natural Ese cuerpito que tiene es natural Le gusta lo caro cuando es material Cuando ella lo mueve se ve fenomenal Espectacular Me gusta comerte a lo animal Que no tenga chance ni de respirar Y que los vecinos sepan Quien te da Y no es casualidad Que me gustes más Que solo conmigo te vienes y vas Que si tú lo quieres te lo compro y ya Que tú eres mi bala Y es tu 45 Para la cana Me la voy a llevar Y cuando esté sola te voy a besar Mami no abra el pico que así come más Tú no digas nada Ponte a disfrutar Y después te paso a buscar Esa nena se pone linda Se pone taco Y sale a vacilar Esa nena me dijo Papi Que si quiere por Instagram Ella sabe que yo la quiero Quiero chingarle Y verla bailar Me gusta anotar sus tatuajes Que se fuma y lo tenga nada Sé que ya no es médica Pero si es mal explica Pa' nada patética A lo bello identica Solita se lubrica Usa ropa gótica Rompita muy cortita Bonita no pálida En la nave música En la bolsa motita La bebé fanática Veneno muy tóxica Ando caliente de esos ojos Me gusta su culo y la teta son dos Yo creo en ese twerking En ese bombón Que a ella le gusta Que le dé el mayor Ella usa Gucci Y odio amor Le gustan los panties Pero puestos no Le irrita ese látex No quiere condón Quiere que... Le gustan los panties No quiere 1964 Le gustan los panties Gracias por ver el video. 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 Gracias.